Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es un día para orar por las señoras de la casa Nuestras madres, abuelas, aquellas damas que ofrecen su servicio Como amas de casa y que nos recuerda desde el Evangelio lo que es servir al Señor El padre misionero caminaba hacia la iglesia para el primer ejercicio de la misión Era de madrugada, un chiquillo con una gran cesta de pan pasaba gritando El panadero, el padre aprovechó los minutos que tenía para entablar una charla con el muchacho ¿Tan temprano y ya estás trabajando? Muy valiente Sí, pero en mi casa hay quien se levanta más pronto ¿Quién es? Mi mamá Hace la comida para mi papá que se va a trabajar Prepara el tetero para el bebé que ya se ha despertado Y así hasta el fin del día en este vaivén ¿Cuánto gana tu papá y cuánto ganas tú? Papá gana bien porque es mayor y no regresa hasta la noche Yo gano menos porque soy pequeño y además estudio El chiquillo dijo la cuantía y ya se despedía Cuando le preguntó ¿Y cuánto gana tu mamá? Abriendo los ojos de gran tamaño respondió Uy, mamá no gana nada Ella no trabaja Tu mamá se levanta antes que los demás Voltea y voltea en casa el día entero Es la última en acostarse Y dice que no trabaja Por fortuna, el pequeño panadero Entendió lo que el padre le quiso decir Que hoy, Santa Marta Patrona de las amas de casa Hermana de María y de Lázaro Interceda por todas estas anegadas mujeres Que nos ofrecen su servicio Sin precio alguno Intervenido Estrela